Te va a curar, ya verás. No lo creo. Lo hará. Por favor, fuego no. En mi región somos sepultados. No digas eso. Fuego no. Ponme la mortaja negra. Sepúltame en un valle grande. No huertos. No huertos. Tú no te irás. Promételo. No prometo nada. Tú no te irás. Promételo. Cuando seas anciana, te prometo enterrarte. Si vivo aún, ¿no? Si no va a serlo tu segundo marido. El bebé. Fue varón, ¿no, niña? Varón. Sepúltalo a mi lado. No debes llorar. No vamos a sufrir. No vamos a sufrir. No vamos a sufrir. Dios es que ven a esta mujer como suya. Por favor, escuchen. Aquí la llamábamos a Irín. Pero en su país la llamaban Adela. Más allá del ring. No sé en dónde. En fin, ustedes saben. Ella fue buena. Habló muy bien de ustedes. Por favor, cuídenla. Y al niño. Habla Tito Pulo de la treceava legión. Su esposo. Nunca fui tan bueno como debería. Les doy mi vida. Hagan lo que quieran con ella. Pero que ahora sea feliz.